Este gobierno tiene dos particularidades, dos señas. Una, que hay que reiterársela todos los días. El gobierno del PRM es un quitapán, un quitapán. Y el gobierno del PRM, los gobiernos del PRM, el gobierno del PRM es el principal, el más grande promotor de la crudía, del trabajo que está pasando la sociedad y la nación dominicana. Por eso hay que ponerse detrás, al lado, delante de Abel Martínez para que sea presidente y el Partido de la Liberación Dominicana vuelva a dividir los estilos de la República Dominicana.